Hola a todos chavales, aquí Mori Comentando y volvemos con Minecraft con nuestra serie de mods Que bueno, ayer la dejamos con el capítulo super especial con nuestra armadura Chan chan chan, bueno, chan 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 no Vale, tenemos que ampliar esto, porque están un poco apretujadas, solo un poco Solo un poco, eh, solo un poquillo Ahora vamos a coger nuestro, listo Ya sería Vale, hicimos al final el, el este Si encontrara, mira, si encontrara avestruces Si hicimos esto Si encontrara avestruces, lo que haría sería hacer una granja avestruces, reproducirlas Pusean huevos, etcétera Y luego las mataría y me darían carne Pero bueno Es una idea futura que podría hacer Tú, ya está Ay, tíos Vaya Que vamos a pillar esto, porque es madre mía Que estén muy gordas Es que mía, estás como ocupante O sea, tíos Tú, 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 tú Tú, madre mía Por si me van a atacar, pues que como son amigas Ay A ver Eh, a ver Mano Que es que no hay que desmortar Tico, aunque tengo otro A ver A ver Ya vamos a recoger nuestro hierro y todo eso Y vamos a ampliar Tío Tú, 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 tú Madre mía Quiero, solo yo Va a hacer esto más grande Para que tengáis espacio de sobra Joder, esto tiene una cachorra Para las Madre mía serpientes estas Que voy a tener que dejar ya detrás serpientes a casa Porque madre mía Esto no es saludable, yo creo Yo creo que esto no es saludable Tengo tantas serpientes en casa Tengo una Fobia con las serpientes, tío Tengo serpientes en casa Así que sí, de listo Eh, no, 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 con el cuchillo A ver Bueno, al menos No están tan bugueadas Ya se puede andar más o menos Qué bien he encontrado Una cosa Ay, pues esto se tapa Ya está, aquí no pasa nada A ver Madre mía Eh, vale, si mañana me voy de vacaciones Por favor Un suscriptor más Y me veréis la cara Antes de que me vaya de vacaciones Y tendréis que esperar hasta el día 15 Con 10 suscriptores A la especial de suscriptores Y sea Un videoblog en el que os explicaré Quien me inspiró a hacerlo de YouTube Etcétera Y no me gustan los suelos Los techos bajos O sea que Vamos a abrirlo Una altura hacia arriba Que no me gustan Bueno, me gustan Porque así no pueden entrar a Indermans Estoy transportándose Pero No me gustan Porque son muy incómodos Vale Y bueno Yo creo que Para el siguiente capítulo O sea Grabaré esto Etcétera Y luego ya Madre mía Tío, cuánto hierro tengo Esto Esto no es humano Madre mía Soy rico A ver si Ah, vamos a hacer una toneladora A ver Vamos a buscar aquí Está poniendo las quarries Y... A ver No está Ya Un gran y un block Quarry Yo quiero un quarry Quiero un builder Qué cojones Pampa Quiero este Un Miningwell No Stranger Mode Por el otro mundo Recythe Mode ¿Cómo se haría esto? No estaba aquí Y... Hierro Hierro Pico Reston Y una Iron Deer Que se hace con Una Stone Deer Que se hace con Una Wooden Deer Que se hace con Palicos Para que vamos a usar El Palico Aquí tengo aquí No tendré tierra Eh... Que... Un muro de hambre Muerte Muerte Tío Lo he dicho Ah, es verdad Que tengo... Estoy lluminado Puedo ir por aquí Por las noches Tranquilamente Sin que me maten Los monstruos Y además Aquí es toda la energía Hasta ahora En On Mode No En Off Mode Lo que no es eso Es que es como un horno Que no consume energía O sea, ahora Podría meterle ahí Por ejemplo Eh... No sé A ver Por poner un ejemplo Podría meterle ahí Eh... Ah, esto son las pociones De suicidio No Ah, no La... No Eh... Podría meterle por ahí Un... Un pescadico Y salía Por ejemplo Esto se seguirá Haciendo hierro Ah, mira cuánto hierro Ahora sí que me sobra Hierro Bueno, nunca va a sobrar Pero ahora sí que tengo Bastante hierro Vamos que ahora no me puedo Quejar de que me falte Literalmente Y la madera Tío Ah, ahí Joder, pa' una vez Que estoy buscando madera Tío Ahí me dará cuatro palitos Hay cuatro palitos Vale, con los cuatro palitos Salí una Una wooden gear Con la wooden gear Haré una stone gear Vale Y como me sobra hierro Con la stone gear Haré un... Una de estas Una iron gear Luego haré así Necesitaré redstone Sin necesitaré redstone Y un pico Vamos a necesitar Otros de hierro No sé Daré más palitos Y un pico Que salga con hierro Obviamente Ahí Y ahora metemos Esto Más esto Más esto Rodeado todo de Al lotto de hierro Y nos dará nuestra Miningwell Que necesitaremos Un motor Para que se propulse Automatical Tendible Mk C C C C C C C C Joder No Tengo Pero bueno Vale Sinitaremos Un Restore engine String engine Necesitaremos Carbón Ya Y bueno Para lo que quiero Puede trabajar Rentamente O sea que le puedo Meter Una de estas Que salía con Wooden plants Aunque fíjense Y ahora no tengo Madera Si me parece bien Soy hábil de cojones Claro pero hierro Me sobra O sea que no tengo Madera pero hierro Me sobra Claro Pero me parece muy bien Que hierro Me sobra Pero yo quiero Wooden plants Habías de noche Ah mía Pero aquí tengo Y puedo hacer A ver Si no se Convertir todo En normal Aquí Vale Y como era El crafteo Vale Me daré Dos de esas Para eso Voy a necesitar Me meterle Aquí dos Ocho Me daré aquí Me meterle así Así Tendré dos de estas Y no me daré ¿Qué me daré? Un pistón Bien 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 Un pistón No tengo ni idea Cómo se craftean Y ahora me trae más madera Ay vamos abajo Ay lo que hay que hacer Para tener una tuneladora Madre mía Y Esto Si no Un maldito pistón Si hierro Vale Vamos a cortear rodillas de paso Ya que estamos aquí Podemos cortear rodillas Sería así Y Maderita O al revés esto Si No es Un pistón Vanitaremos ahora Cristal Que estará en el horno De arriba Tendré Un poquillo Un poquillo Bueno Se lo cogí lo justo Porque se sigue retrasado Y hay un arquero Perfecto Para que le mate Esta es mi jalberta Jalberta Le voy a acabar toda la lanza Ahí por el culo Uff Uff Esa es esta peterita Yo te te mato Porque eres un malo Yo te he dicho que eres un malo A ver No podríamos hacer un arco Luego Pero no se lo podemos hacer No No un fantasma no odioso Son los que os los dije Son que son Oh Tungos mis huevos Son los mentirosos todos Si queréis mentir Si son los mentirosos traidores Yo me queréis mentir Y voy Yo iba por arena No No queréis ser una pregunta Yo iba por arena Me daría uno de arena solo Ostras Un zombie De estos huesos Que la clave Son los cerebros Y me da carne de zombie Porque es así Retrasado El zombie Pero el zombie Son retrasado Por naturaleza Porque son Personas muertas Yo quería que me hubiese un cerebro Un cráneo Para poder investigarlo Pero no No me pudo dar Tampoco importa mucho Pero bueno Sigamos avanzando Pero bueno Creo que esta parte va a ser más De la industria del craft Y el woodcraft Que pinta A mí la verdad A mí me gusta Bastante Ahí venga Esto se va a fabricar rápido Vale Vamos a necesitar Meternos minerales Vamos a meter por ejemplo esto Porque es que no hemos Despedido de energía Aquí que tenemos Vale Y ahora sí que podríamos Ya Craftearnos La gran mierda Esta Que necesitaría Así las dos ruedas Vale Muy bien Y tendríamos Un motor Vale Ahora nos hacemos Una palanca Vale Vale Esto por decir ¿Cómo funciona? Por ejemplo A ver Metemos aquí Nuestro esto Con Submotor aquí De resto Vamos a meter Eh Un pico Ahí Vamos a meter Aquí Perfecto Y le vamos a meter Caña con esto Y va a empezar A funcionar Vale Esto que va a hacer Pues va a empezar A G Eh Eh Tenía que funcionar A ver ¿Qué me dices? Esto tiene que funcionar ya A ver Esto tendría Esto ahora mismo Tenía que estar funcionando Y no funciona No No entiendo Esto ahora mismo Tenía que estar dando No ahora mismo No Ahora Tendría que estar dando caña No es que sean las Esto no No tiene suficiente potencia No Tendría que hacer Tendría que hacer otro No Oh no Por dios Tío Oh Ay Pues tengo que hacer otro Señores Porque no tiene suficiente potencia Uno solo Mierda de fe Si Si podía captar uno de estos Con No Oh Que bien Bueno pues Vamos a buscar Uno de los otros Si Vamos a buscar un árbol Que ya ha crecido justo Y es de día O sea que bien Su A ver Su vaca Tío está lloviendo Está lloviendo No me mola cuando llueve A ver Esto No me gusta Siempre me detenio No ha sido fatal Álgoles Vale Se necesitan maderita En cantidades industriales A ver Ahí Te vamos a necesitar Otro de cristal Vale pues Vamos a coger Otra arena Por ejemplo Este Que sobra Ahí Y vamos Allá Que con eso Ya tendría que ir Con dos de Redstone Que no funcionan con carbón Todavía no estamos Para desperdiciar Tanta energía O sea que vamos a Esto ya tendría que funcionar así A ver Un pistón Como si crafteaba Vale Si vamos a meterle Ahí Uno de arena A ver Rápidamente Y aquí Mierda Aquí a ver Vale buena esa Eso se está todavía Generando Ya haremos Ya haremos un Más cerrado Rotatorio Cuando tengamos Para hacer más cosas A ver Si Vale Entonces ahora sería Mucho más fácil Sería Coger un Rstone Sin craftearnos Las stone Llegó stone Wooden Years A ver Ahí Uno dos No A ver Ahí Dos Wooden Years Vale Ya tendríamos Todo Para Cafearnos Esto Vale Metal Restone Vale Restone Metal A ver El Cobalance Dust Si lo hace una varita Pero que todavía no la queremos O puede que si me haga ahora No sé Vale Tendríamos un pistón ahora Y tendríamos que hacer Esto ahora Que sería Poner el pistón Poner estas dos Poner El pistón Y poner Esto Ya Ahora sí que tendría que funcionar Si no tendríamos que Hacer otro más Por desgracia Así es la vida Vale Vale Ahora Vale No Necesitamos más potencia No No tío Necesitamos otro más Joder Y si me creas En minecraft Tiene que no Si Si me creas Bueno Me encanta Minecraft A ver Ejecutar Clique A ver Login Y oye por favor Quiero Con un suscriptor más Os prometo que ya hago el especial De suscriptores Que va a ser un videoblog En el que os explicaré todo Y lo único de Speedworld Lo siento mucho Pero es que no 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 lo graba El programa No sé por qué Ya intentaré investigar Un programa que lo grabe Y bueno Aquí está mi canal Por si Os metéis solo en los videos Y no veis el canal Pues ese O sea que Vamos a ver Vale Hostia He visto un Enderman Pero con la copa Un pino Madre mía Vale Vamos Intentamos Hacer Oh no Tío Bueno No hay más remedio Mira que No tengo madera Tío suficiente No tengo madera suficiente No tengo madera suficiente Para hacer Otro motor Soy así Bien malo A por madera No sé Me voy a sacar De la nariz Sí Me voy a tener que sacar De la nariz La madera Me voy a tener que sacar De la nariz Esto está No Porque está nublado Tío Pero por Dios Vamos de mal en peor A ver Vale No hay madera Voy a plantar un saprín Porque necesitamos Mucha madera A ver Tengo hueso Hueso Oh Hueso Hueso Tío Madera 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 Oh Sí Madera Vale Aquí voy a entrar Otro árbol Y vamos a coger La madera ¿Qué pasa ahora? ¿Eh? Madera Ahora ya tengo Mucha madera Ja ja Vale Vamos a esperar Que se caiga Este árbol Para Unir otra vez Un mil Pero bueno Ya con esto Ya nos daría Suficiente Incluso Para hacernos Ya todo Otro Motor Ya por fin Ya que poder Empezar Bien Y ya está Ya está Ya está Ya con tres motores Por fin funcionará Con tres motores Vale A ver Ahora que necesitamos Otro De resto Ostras No Otra vez A por arena Bueno tío Me lo estoy pasando Piba ¿Cuánto llevo Grabando? Son 17 minutos Pues me está pasando Muy rápido Solo para Hacer que funcionar Maldita máquina Necesitamos Episodios Siempre No sé por qué Se una siente mal Todas las cosas Que pasan En mis series Y bueno Yo os recomiendo A un amigo mío Que se llama Blackygnus Mis suscripciones Miraréis Y está allí O lo pondré En canales destacados Es un tío Que hace unos pixel arts No pixel arts No Hace Buah Estoy dando tuyo Hace unos dibujos Con el ¿Cómo se llama este programa? El El photoshop De minecraft Muy buenos Pero que muy buenos De minecraft Y otras cosas Y a mi la verdad Me gusta muchísimo O sea que Si os podéis pasar por Su canal Y eso Mirarlo Y eso Porque total Tiene A mi me gusta bastante La verdad Vamos a meter aquí dos Porque Vamos Intentamos al menos Que se gine esta Mierda Tenemos que ir a por cargón Vale Ya podemos Por fin No A ver Ay válgame Señor 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 Ay Ahí está Un pistón Esto fuera Dos stone gears Esto y Madera Y ya Por fin Funciona Mi creación A ver Vale Si Ya funciona Ya está Generando La mierda Del tubo ese Y empezará A picar Para abajo Y genera Como una especie De túnel Y ir asaltando Los recursos Que consiga Por ahí Por dios Tío No me lo creo Es que Tío No me lo creo Como se puede ser Tan malo Tío Oye Me estoy poniendo Con la mierda Máquina Esta Me estoy poniendo No dios Mini Pipe Vale Pues se la voy a poner Porque total Ay Para lo que hace Bueno Bueno pues Lo dejamos Como medio Acabado Esto Porque Funciona No me lo creo Funciona Va a ir a velocidad Tortuga Con la mierda De motores Que lleva Pero Funciona Es Lo que me Importante Bueno osea que Vamos a investigar Aquí por ejemplo Esta gravilla Y algo de piedra Que hemos conseguido Por aquí Aquí Vamos a investigarlo Vale Ahí Vamos a dejarlo Así Vamos a ver Si nos toca Algún pergamino Nuestro primer pergamino Y vamos a meterle aquí Carbon No tengo Carbon Oh 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 Vale porque Todavía aquí el uranio Aunque lo meta No me va a generar energía Por lo que os expliqué El otro día Precisamente Ahora este día No se si estará lloviendo Pero si no está lloviendo Tengo una Una gran idea Una gran idea Que sería Meterme ahí Cosas Pero si va lloviendo Tengo una tío A ver Quiero hacer una prueba Una cosa Vamos aquí Chat mode Un momento Quito la lluvia Recit mode Vale Vale Ya lo tendría que estar Ahí Vale Entonces ahora por ejemplo Si meto esto Mierda Que gracia Vale No sepa Que hay que meterle ahí Pero bueno Que bien Bueno Vamos a organizar Nuestro bonus Un poco Vamos a meter aquí Toda la mierda Esta que llevo por aquí Orange Snake Shark Egg Madre tío Bueno Seguridad Todo esto 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 Y bueno Esto me lo llevaré Si Y El pico Me lo voy a llevar Y hemos ido un momento A la mina Para que os quiera enseñar Una cosa Osea que Ahora cuando llega abajo Del todo Os veo Osea que Vaya padre Vale Ya he llegado aquí Aquí está La Grieta esta que nos encontramos Vale Y nos dejamos unas cuantas cosas Que Mucho carbón La verdad Que nos va a venir ahora genial Porque por ejemplo El generador se ha acabado La energía Osea que Mal vamos Y Vale Y vamos a Vamos a He quedado picando un rato Voy a hacer reformas a la casa Osea que Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y Bueno Hasta la próxima Un saludo Y adiós Chao